Fernando, hoy Estados Unidos y Taiwán ocupan los titulares internacionales, pues les quiero contar que tras la visita de la presidencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, que además causó tensión con China, ambos países anunciaron ayer que comenzaron las negociaciones para cerrar un pacto bilateral sobre comercio e inversiones, a pesar de que entre ellos no existen relaciones diplomáticas formales. Esto lo confirmó en un comunicado de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y explicó que estas negociaciones con Taiwán dan seguimiento a una iniciativa que se llama Comercio del Siglo XXI y que fue anunciada por ambos el pasado mes de junio. Doctor Fernando, ¿qué temas se van a tratar en medio de estas negociaciones? Pues han explicado que se incluirán acciones para facilitar el comercio, también fomentar las buenas prácticas regulatorias, fijar estándares fuertes contra la corrupción, mejorar el comercio entre empresas pequeñas y medianas de Estados Unidos y Taiwán, profundizar en el comercio agrícola y también eliminar barreras discriminatorias. Todo esto en medio de las fuertes tensiones con China, doctor Fernando, que no deja de hacer maniobras y ejercicios militares en el estrecho de Taiwán. Expertos dicen que China siempre ha hecho este tipo de ejercicios militares, pero que nunca antes lo había hecho tan cerca del territorio de Taiwán. Washington, pues ha advertido que esta coerción militar de China sobre la isla pone a la región ante un riesgo eminente de un error de cálculo y cree que la presión del régimen de Xi Jinping contra Taiwán continuará durante los próximos meses buscando de alguna manera socavar esa resistencia de Taipei. Y es que en medio de las tensiones que se acrecentaron, como ya les había dicho, por la visita de Nancy Pelosi, China, doctor Fernando, ha lanzado misiles en aguas internacionales en estas últimas semanas, donde además operan rutas marítimas y de libre navegación, una acción que obviamente Estados Unidos ya ha catalogado de irresponsable. Mientras tanto, también les quiero contar que las empresas multinacionales estarían elaborando planes de contingencia en caso de que China decida invadir definitivamente Taiwán. Según un reporte del portal de Noticias Infobae, líderes empresariales de Estados Unidos, de Europa y de Japón ya no consideran improbable una invasión de Taiwán y temen en que la isla pueda convertirse, doctor Fernando, en la nueva Ucrania. Es por eso que algunas empresas estadounidenses están considerando trasladar algunas de sus operaciones fuera de China, como es el caso de Apple, que anunció doctor Fernando ayer que planea fabricar algunos de sus productos ya en Vietnam y no en China. Otro país que seguirá los pasos de Estados Unidos es Canadá, pues también ayer anunciaron que un grupo de parlamentarios canadienses estarían planeando visitar Taiwán el próximo mes de octubre para expresarle su apoyo a la independencia y para desarrollar además oportunidades de comercio. Los parlamentarios de Canadá que van a viajar forman parte de la Comisión Permanente del Parlamento sobre Comercio Internacional y además pertenecen a un grupo de amistad, Canadá-Taiwán. A pesar de esas tensiones con China, doctor Fernando, Taiwán está recibiendo el apoyo de dos aliados importantes, Estados Unidos y Canadá. Bueno, era lo que nos faltaba, pues. Otro motivo de tensión, otra posible Ucrania, esta vez por parte de China, que sería la invasora, y Taiwán, que sería el país invadido. Y las tensiones en Ucrania continúan. La planta nuclear de Zaporilla sigue en riesgo, con un riesgo inmenso, inmenso, tal vez para la humanidad entera.